¿Qué tal amigos de Xbox Live? Yo soy Gabo Schott y el día de hoy les voy a platicar de los nuevos accesorios especiales para Xbox One. Para empezar les voy a platicar de este que tengo aquí. Se trata del impresionante set de audífonos estéreo, los cuales además de tener un elegante diseño, son comodísimos, lo que te permite usarlos por periodos largos de tiempo sin ninguna molestia. Cuentan con un micrófono retráctil, que se puede abatir cuando no necesitas utilizarlo. El set de audífonos estéreo viene con este adaptador que se conecta al control del Xbox One, justo como el set básico que viene incluido con la consola. Este adaptador cuenta con controles de audio muy accesibles, lo que te permite ajustar el volumen de los efectos de sonido del juego y el chat, así como silenciar el micrófono sin tener que retirar las manos del control. Todas estas características te harán sumergirte en una experiencia de juego espectacular, justo como tú lo decidas. Otro dispositivo es el nuevo control remoto multimedia para el Xbox One, el cual te permite controlar la navegación de tu consola y la reproducción de video por completo. Streamings en vivo, videos de YouTube, Twitch o Xbox Video, además de tus series y películas favoritas en Blu-ray con un solo control. Son sin duda dispositivos espectaculares que harán de tu experiencia de juego algo increíble y estarán en la venta desde el mes de marzo, así que no los puedes dejar pasar. Si tienes cualquier duda acerca de los dispositivos, te invito a que nos mandes tus preguntas a nuestras redes sociales. Estamos en Todas como Xbox México. Yo soy Gabo Shock y te espero en la próxima. ¡Gracias!